¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo. Este es un programa financiado con el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social año 2024. Estamos muy felices de conversar el día de hoy con Nicole Betancourt. Vamos a conocer parte de su historia liderando esta empresa turística de emprendimiento de hospedaje en nuestra Comuna de la Unión, capital de la provincia de Rango. Así que te invitamos a ver el capítulo de hoy. Bueno, estamos junto a Nicole Betancourt, que lidera este emprendimiento local unionino. Nicole, cuéntanos cómo nació esta idea de instalarse con estas cabañas en la Comuna de la Unión. Bueno, la idea es que tenía siempre la inquietud de tener algo propio, un emprendimiento, y se presentó la oportunidad del terreno. Así que, claro, le di no más. Me arriesgué. La fecha no fue muy la adecuada, pero con toda la confianza de que iba a sacar el proyecto adelante. Cuando nació esta idea, Nicole, nos contabas que de cierta forma se encontraron con la pandemia y eso evidentemente que dificultó todo el proceso de construcción. Cuéntanos un poquito cómo tuvieron que enfrentar cada una de las etapas en ese proceso. Bueno, fácil no fue. Pero con harto trabajo y esfuerzo se logró concretar el proyecto, que no es menor. Son 10 cabañas, completamente equipadas, están full. ¿Y por qué no fue fácil? Porque, como tú decías, nos encontró la pandemia. Claro, el proyecto partió antes de, entonces en lápiz estaba todo bonito, pero después empezamos también con los tiempos de los trabajadores, que recuerda pedir autorización y no se podía trabajar, ya las cuadrillas llegaban menos y todo. Entonces, todo se demoró mucho y lo que significaba eso en un proyecto de esta paradura. Yo tenía todo contemplado en tiempos y lo cual no se pudo cumplir. Pero no había que decaer. Porque en general es parte de la vida del emprendedor, que parte con una idea de negocio y que se va modificando después con el tiempo a medida que se van generando ciertas circunstancias. Había que irse acomodando nomás a estos imprevistos un poquito catastróficos que nos estaba presentando la situación mundial, pero aquí estamos, orgullosas y súper conformes. Nicole, Laguna de la Unión ha ido lentamente creciendo en materia turística. ¿Cuál es la etapa del año donde más turistas llegan aquí a las cabañas? En el verano. Se mueve muchísimo en verano. En el invierno estamos más enfocadas a empresas. Y la recepción, afortunadamente, de los turistas, estamos en páginas, siempre ha sido muy buena. Ya que no necesariamente es gente que nos conoce los que vienen, sino es gente de paso. Y son algunos que han vuelto. Y otros que vienen y se sorprenden, se sorprenden. Les queda muy bien en la pasada. Ya les queda muy cómodo el hecho que estén en la ruta. Porque si es que van a la playa, a Argentina, donde sea, entonces como que aquí les queda justo para descansar. Un punto estratégico importante. Así que ya, bien para mí. Oye, ¿la puntuación en general, las páginas, ha sido positiva? Muy positiva. Muy positiva. Tenemos la máxima puntuación. Lo cual es un tremendo logro y un tremendo esfuerzo, sacrificio. Y felicitaciones a mi socia. Trabajo con una amiga, con Paulina. Y gracias a ella que deja todo preparadísimo. Se ocupa y se preocupa muy bien. Así que aquí estamos full dedicadas a las cabañas. Y eso es lo bueno, que los huéspedes lo notan. ¿A qué crees que se debe esa buena puntuación? Digamos, el confort, la calidad del servicio. ¿Sabes qué es eso? Sí, ustedes las van a conocer. Las cabañas están 10 de 10. Yo sí confío y sé que están así. Y nosotros las preparamos de verdad con mucha dedicación. Además, estamos muy cerca y estamos atentas. Atentas las 24 horas. Entonces, el huésped sabe. Entonces, yo estoy a tantos segundos de ti. Te falta lo que sea. Y se ponen regalones. Así como les falta algo, nos les prende no sé qué. Y nos llaman y aquí estamos nosotras con nuestra mejor actitud, sonrisa. Solucionándoles todos los problemas. Entonces, eso a ellos les encanta. Y ellos también son muy gentiles con nosotros. Nos ayudan si es que, no sé, lo que sea. Ellos también cooperan o entienden los primeros huéspedes que tenían. Imagínate, cuando las casas estaban así como muy pilotos. Habían cosas que quizás no les habíamos dado cuenta. O faltaba, no sé, atornillar una cortina de baño. Lo que sea. Y todos tenían una voluntad de oro. Y bueno, además andaban de vacaciones. Entonces, andaban con un relajo enorme. No, hemos tenido gente pero que son un sol. De verdad. La retroalimentación además es importante para poder ir mejorando el servicio. Claro. Sí, ellos te lo dicen con un respeto, con un cariño siempre. Con la idea de ayudar. Y así es como uno lo recibe. Y como tratamos de mejorar, de hacer los cambios. Así que, como te digo, la puntuación que tengamos tan alta es lo máximo. Bueno, ¿quieren conocer las cabañas? Los invito junto a Nicole que las conozcamos. Sepamos un poquito de su estructura. De cómo están equipadas. Así que, vamos. Vamos, Nicole. Nicole, ¿cómo crees tú que se fortalece esta idea de negocio? ¿Cuáles son las proyecciones a futuro? ¿Cuál es tu sueño también para que esto pueda seguir creciendo y fortaleciéndose? Bueno, lo ideal sería que la zona tuviese movimiento invierno y verano. Yo te comentaba que en el verano sí hay mucha influencia. Y tenemos tantas zonas hermosas, tanto que destacar, tanta gente por recibir y compartir en el invierno. Así que sería ideal que nos pudiéramos mover en invierno también. Además, me imagino que es súper importante llegar a acuerdo con empresas, generar convenios en esa línea. Sí, yo estoy abierta siempre a conversaciones y a nuevos proyectos junto a ellos, a esas nuevas empresas. ¿Dónde la gente los puede encontrar? Sabemos que están en páginas destacadas a nivel nacional. Cuéntanos un poco de esas páginas. Sí, estoy presente en Booking y en Airbnb. Y también en las redes sociales en Instagram. El condominio se llama Condominio de los Burdes. Así que ahí nos pueden buscar. Conversaba con Nicole, la importancia del equipamiento de una cabaña, porque en general el turista de día está mucho más exigente y los estándares que ofrece este condominio, la verdad que son bastante interesantes. Cuéntanos un poco, Nicole, ¿con qué reciben las cabañas los turistas y los huéspedes que se quedan? Están completamente equipadas para 4 a 6 huéspedes. La calefacción es aire acondicionado. La calefacción es tan fácil que es llegar a vivir a ellas. Siempre equipadas, siempre listas, con toda su vejilla, con internet, Smart TV y todas las comodidades que una familia requiere para su descanso. Nicole, hoy día en general los turistas están buscando también temas relacionados con la seguridad, estacionamiento. ¿Cuenta con estos servicios el condominio? El condominio cuenta con televigilancia y un encargado de seguridad, aparte de un cómodo y amplio estacionamiento privado. Junto a Nicole Betancur y desde el condominio Logurde, ubicado en el ingreso sur de nuestra cuna La Unión, esperamos que les haya gustado este programa el día de hoy. Saludos. 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 Gracias.